Hasta la verga wey Puro vándalo, lo bandolero Mostriendo dinero, mostri el pelotero El cholo sonidero Tequila, hierba y ron, tengo tino Y también a mi bandón, bien piratas Y manchatos para tu parte el cantor Soy callejero, el pelotero El peromero, ganando lana La marihuana me paga pero Esto es mi juego, vida de los bandoleros Lo que tengo te chinga Es de otra liga, quieres cuantas libras Para sentir las vibras Estás volando con mis hijas todos los días Pedo verde es el lechín, comprende mi gente I'm worldwide and you're invited along for the ride I'm running game like a boss player I don't give a fuck about an A, say or say a prayer I'm the shot caller, a baller, a street scholar Checking collars and popping collars The game is here Yo también soy pelotero, señores Tira volante en el parque Yo también soy pelotero Tira la letra de arranque Yo también soy pelotero Pero seré la otra clase Y cada conro te pego Y cada kilo te dejo Pa' llegar a las liga Pa' llegar a las liga Vengan conmigo primero Alemán, aquí llevo trolo Me piden pobo de poblar polo Me puedo hermano, no lo Crecí entre amas con drogas y cholo Saludos pa' choco Bateando chuki libreto de cojo Salieron a pagar, llegaron los kilos Y una tras otra con loco No pueden parar este horror Este pelotero conecta Una nueve fajada en el pantalón Mi gente solo cae y despega Si, mi suerte no fue caracoles Fue ponerle huevos cuando había puros frijoles Ahora traigo broncoli, delfino pa' que enroles Y no solo bateamos, también metemos goles Headed to the party Banca tan gigante In a old school classic Carlo Mante Find me a spot where bad bitches shake they body I like that dark mocha and caramel latte I'm hitting home runs, big poppin' Money loan, big whopping Started my own enterprise, headed to the top You win the presence of a boss And can't nobody stop it Big knock, knock, big bank Bank, big yacht, knock, big rank Toast to success and toast to the booty Bad bitches, bright lights, end up out of the day Un pelotero, señores Tira volante en el parque Con paciencia soy pelotero Mira la letra de arranque Ya les expliqué, señores Lo que es un gran pelotero Y cada conro te pego Y es que aquí lo que vengo Pa' llegar a la gran liga Vengan conmigo primero Pa' llegar a la gran liga Vengan conmigo primero Mi vida loca Un hospital oscuro El cementerio llora La muerte es lo único seguro Mi vida loca Mi vida loca La cárcel fría y peligrosa Vida corta Mi vida viola La calle es mía Bien caliente la cosa La cárcel fría y peligrosa Gracias por ver el video.